Y felicidades a Silvia Navarro, quien inauguró su propio restaurante en la Colonia Roma de la Ciudad de México. Aunque tuvo un problemita con la prensa, la actriz no permitió que entraran al lugar y ella misma los había invitado. Anunció mediante personal de Relaciones Públicas que no iba a dar ninguna entrevista. Ante el panorama y casi dos horas de retraso para el corte de listón, solo un par de fotógrafos completaron el cubrimiento total de la nota. Pocos fueron los famosos que se dieron cita, como Fabiola Campomanes y Gretel Valdés, quien por cierto, Gretel, aseguró que está planeando abrir un negocio junto con su novio Sebastián Zulia. Lo veo increíble, no lo conocía, no sabía que era aquí, pero sí, la verdad es que creo que va a estar muy padre. Queremos una plaza, es una plaza comercial y agarrar un local para hacer algo, un restaurante.